Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación GT, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a ver el rework que le van a hacer a algunos de los operadores de Rainbow Six. Ya hablamos en vídeos pasados del rework que le van a hacer a Capitao, pero resulta que vamos a tener unos rework nuevos. También hablamos del rework que le van a hacer a la carga de Demolición, a la carga ya sabéis de Abrir Paredes, pero no hablamos ni del rework de Leon, que lo vamos a ver ahora en acción, ni del rework de los escudos desplegables, que son una auténtica pasada, ni del rework de Mute, de Dokaidi, bueno, ni de muchos reworks, así que sin más enrollo, vamos directamente a verlos. Empezamos con que van a arreglar el crouch spam, ya sabéis, lo de agacharse y levantarse a toda pastilla, o lo de moverse hacia los dados muy rápido, como estáis viendo en el vídeo. Así que esto lo van a arreglar de cuajo, y lo que harán es que se vea de esta forma, como estáis viendo, que es que, bueno, Blitz en este caso, está haciendo el QE muy rápido, pero apenas se mueve. De esta forma evitarán que la gente spamee lo que viene a ser lo de inclinarse, y también imagino que esto lo llevarán a cabo con lo de agacharse y levantarse. Y la verdad es que un acierto muy bueno por parte de Ubi. El siguiente rework se lo va a llevar nuestro compañero Leon, que falta la cía, la verdad, lo van a cambiar bastante. Como podéis ver ahora mismo, tira su habilidad, y los enemigos, en lugar de verlos a través de la pared, como podéis ver, se les ha visto como si estuviesen marcados por el holograma de Alibi. Ahí vais a ver que dura además muchísimo menos, tiene menos tiempo, y lo único que nos va a dar ahora va a ser un poco de info de dónde están los enemigos, pero no funcionará de la misma forma que funcionaba antiguamente. Con lo cual, ahora Leon va a estar mucho más balanceado, va a ser un personaje más enfocado al support, no para buscar las kills, y la verdad es que ya os digo que es un cambio que yo creo que hacía mucha falta en Leon, ya que ahora no se nos va a detectar tan fácilmente con su habilidad. Pasamos ahora con el rework de Glass, que sinceramente es una auténtica locura. Vais a ver cómo funciona, como veis ahora Glass tiene que quedarse completamente quieto para que el enemigo salga de color amarillo. Abajo a la derecha, en la mirilla, podéis ver como tres barras que se van cargando, esto lo que nos da es la info de cuándo se va a poder detectar en amarillo al enemigo. Ya veis que si Glass se mueve, a Ela, que está ahí al fondo, se la deja de ver, y si se está quieto, pues se destacará de color amarillo. Obviamente esto también funcionará con el humo, como podéis ver tienes que tirar el humo y estarte quieto, y de esta forma lo que se va a conseguir con Glass es que no se le use de forma agresiva. Puede que en consolas no se lo usase de esta manera, pero en PC sí que es verdad que a Glass se lo usaba como un fragger más, era una auténtica locura, y la gente que usaba bien a Glass, pues la verdad es que se hinchaba. De esta forma lo que quiere Ubi es que con Glass se asuma un rol de francotirador y que cada tiro que falle sea un error bastante gordo, ya que bueno, perderás la habilidad de poder verles en amarillo. Así que yo creo que también es un acierto bastante bueno. Pasamos ahora con el cambio de Dokaibi y Mute, porque básicamente es un cambio que van de la mano, ya que ambos se van a ver afectados. Y bueno, el cambio es muy sencillo, lo comentamos en un vídeo pasado, si no recuerdo mal, y es que dijimos que a Mute ahora las llamadas de Dokaibi no le iban a afectar si pasaba por encima de sus Mutes, tanto a Mute como al resto de sus compañeros. Esto implica que si Dokaibi te llama, como estamos viendo ahora mismo de fondo, y Mute pasa por encima de uno de sus cacharritos, como veis la llamada deja de funcionar. Es decir, esto es más bien un nerf a Dokaibi y la verdad es que mola bastante. A su vez también mencionar que a partir de ahora, si nos llama Dokaibi a los 18 segundos, creo que era que han dicho, la llamada se colgará sola. De tal forma que no hará falta que estemos siempre apagando el móvil, que hay muchas veces que no se puede, que no hay forma de apagar el móvil, y si pasan 18 segundos pues se apagará solo. Así que también un cambio muy esperado. Y el último de todos, que a mí me parece una auténtica locura, es el cambio a los escudos desplegables. Se quejaba mucha gente de que cuando colocabas un escudo desplegable ocurría esto, que es que se quedaban los bordes sin tapar, por así decirlo. Como veis, siempre podías piquear por un lateral. Entonces, ¿qué han hecho nuestros amigos de Ubisoft? Pues han colocado un escudo nuevo en el juego, el cual automáticamente se ajusta a la puerta, y además, que es todo más hardcore, va a tener unos cristales para ver a través de él, de tal forma que es una especie de mira. Esto a mí me parece una auténtica locura, porque va a cambiar el meta brutal. Ahora veréis en las imágenes de fondo, como campean usando el escudo nuevo, y la verdad es que es una auténtica pasada. Aquí lo vais a ver como en el túnel, ¿vale? De Blue de Oregón, nuestro compañero coloca el escudo, se queda esperando, mirando a través de los cristales, y cuando ve que los enemigos llegan, tan solo tiene que levantarse y disparar. O sea, es una especie de mira portátil. Yo lo veo una auténtica locura. Va a estar muy roto, no va a ser nada fácil de contrarrestar, vas a tener que tirar as, vas a tener que utilizar granadas, o sacar a los escudos. Va a haber que romperlos, porque van a ser más anchos, y muchísimo más molestos. Además, de que se ajustan, ya os digo, automáticamente a la puerta. Si tú lo intentas poner un poco diferente, un poco raro, no te va a dejar. Lo va a ajustar siempre automático a la puerta. Así que un cambio también increíble. Estos son básicamente todos los cambios que van a meter. Más luego el de capital que ya comentamos, y el de las cargas de pared. Pero eso ya lo hablamos, es que no voy a volver a comentarlo. Espero que os haya gustado mucho este vídeo de información. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Chao.